Y nosotros sabemos la importancia que tiene para todos ustedes el hecho de que en algunos estados, en el Distrito de Columbia y por supuesto en Maryland están dando licencias de conducir. Pablo Blanque es de Casa de Maryland y nos va a hablar acerca de unas clínicas muy importantes para informarse acerca de esto, ¿verdad? Así es, la comunidad está muy contenta y está ejercitando el derecho a obtener las licencias de conducir. Y nosotros en Casa de Maryland nos estamos ayudando a hacer los procedimientos, que todos saben que es un procedimiento que se hace básicamente por Internet. Entonces en Casa de Maryland mañana vamos a tener en nuestras oficinas de Langley Park una clínica para ayudar a todos aquellos que quieran aplicar a la licencia de conducir a hacer el procedimiento. Y ayer estábamos aquí en el mismo lugar sentados con las personas del MBA, con la vocera de MBA, hablando acerca de esto, justamente de las dificultades. Muchas personas no saben utilizar el Internet, no están muy bien informados acerca de los requisitos. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes más han estado escuchando? Básicamente el tema de los impuestos, por ahí que como uno tiene que demostrar que ha pagado impuestos en el estado de Maryland por los últimos dos años, cómo se hace eso, cómo obtengo el certificado. Y después, bueno, es muy importante que la comunidad una vez que obtenga la cita con el MBA se ponga a estudiar, porque estamos escuchando del MBA de que nos está costando un poco pasar el test en la computadora. Así que hay que estudiar mucho las leyes de tránsito. Y eso es demasiado importante, porque si uno puede llegar hasta ese punto de ya hacer una cita, bueno, lo difícil fue obtener las licencias, que se aprobara la ley para que la gente pueda tener su licencia. Ahora tener la posibilidad de hacerlo y aplazarse en el examen. Exactamente, fue un éxito muy grande. La comunidad se participó, se movilizó, la comunidad envió cartas, hizo llamados telefónicos y se logró este derecho. Así que ahora es tiempo de ejercitarlo y dieron las organizaciones comunitarias que los pueden ayudar a aplicar a este derecho. Y así a grandes rasgos, hablando, porque tenemos muchas preguntas que nos llegan hasta nuestra página. Hay muchas personas que, por ejemplo, viven en otros estados y que quieren por ahí sacar su licencia. Y nosotros sí sabemos que hay ciertos requisitos que no dejan que esas personas saquen la licencia, porque tienen que vivir en Maryland. Exacto, es imprescindible haber vivido en Maryland los últimos dos años y haber pagado impuestos en el estado de Maryland los últimos dos años. Y con esto de los impuestos, también hay personas que no han hecho sus impuestos durante muchos años, gente que tal vez no ha podido hacer sus impuestos a tiempo. ¿Todavía tienen tiempo? Están a tiempo, tienen que obtener lo que el IRS le llama el ITIN number, el número de ITIN. También en casa de Maryland tenemos clínicas para ayudar a obtener eso, lo hacemos en forma gratuita. Y es un momento muy bueno este, porque ellos pueden hacer el ITIN con la aplicación de los impuestos del año 2012. Y ahora cuando se abra en unas pocas semanas, se abre la nueva temporada de impuestos, van a poder pagar el 2013 y ahí ya van a estar en condiciones de aplicar para la licencia. Y Pablo, ¿qué pasa con la gente que ya tenía sus licencias y que se les ha vencido? Esas personas también deberían ir a la clínica para informarse, ¿les piden los mismos requisitos? Les piden los mismos requisitos, la gran ventaja es que si no se venció más de un año la licencia, no van a tener que ir a una escuela de manejo y eso es ahorrarse bastante plata y bastante tiempo. Y vamos a hablarle a la gente ya, a nuestra comunidad, hay muchas personas que ponen sus anuncios en los periódicos diciendo que les ayudan, pagan dinero para sacar su licencia y muchas veces no es cierto, les toman el pelo. No debería, no se debería pagar, es un trámite totalmente gratuito en casa de Maryland, lo hacemos en forma gratuita y no debería pagarse por ayuda para hacer este procedimiento. Muy importante, muchas gracias por toda la información que nos has traído. ¿Cómo te decía?